Bueno, comenzando la primavera, estamos a full, te diría, con lo que es el cuartetazo en Villa Carlos Paz, con evento, donde, bueno, van con pensión completa, divertirse con peña, con baile de cuarteto, con asado en el río. Estamos yendo a un lugar hermoso, que es el Rancho del Yelle, se llama, donde, aparte de, bueno, de la comida rica, de pasar un lindo día junto al río, él es un humorista excepcional, la gente se divierte un montón. Bueno, por supuesto bailes, con bailes de disfraces, también en el hotel, excursiones. Y también en Merlo estamos realizando el mismo evento, con la gente del Grupo Clima, que lo comenzamos en el invierno. La semana esta próxima tenemos unos cuantos cuartetazos a Villa Carlos Paz, próximos a salir, y el 3 de octubre también nos estamos yendo a Merlo con el próximo Abuelazo. En Merlo también vamos a tener un evento de tango en diciembre, celebrando justamente el Día del Tango, donde, bueno, va a haber artistas de renombre, se va a elegir la mejor pareja de baile, más o menos va a ser un evento muy similar a lo que es el Abuelazo ahora, pero todo relacionado con el tango. Esto va a salir los primeros días de diciembre, también con paquetitos de pensión completa, donde la gente va, diríamos, con ya casi todo programado, tanto el régimen de comidas como la parte de atracciones y diversiones. Bueno, tenemos muchos viajes a Catarata, ya que la primavera es propicia para eso. Estamos todavía yendo al norte argentino, culminando la próxima semana Termas de Río Hondo, donde la temporada comenzó allá por Semana Santa, con el Hotel Panamericano, que es excepcional, pensión completa también, merienda incluida. También tenemos San Rafael, Mendoza, con Termas de Cacheuta. Bueno, nos manejamos mucho también con el miniturismo, con paseos por Buenos Aires, Tigre, Estancia La Mimosa, la Fiesta de la Flor, que está próxima a comenzar, viajes a Luján. O sea, en cuanto a miniturismo hay también una amplia apertura, zonas termales en Entre Ríos, por ejemplo, viajes de un día a las Termas de Victoria, a las Termas de Concepción del Uruguay, a las Termas de Villa Elisa. Hay viajes programados también para las Termas de Colón, eso ya con más días de estadía. Y bueno, estamos con Mendoza y Chile, lo que viene Camboriú en primavera, ya tenemos unas cuantas salidas. Para diciembre vamos a estar combinando lo que es Camboriú con Torres y también con Gramado y Canela, ya que en Gramado se realiza el Festival de la Navidad, donde comienza en octubre, finaliza en enero, y es realmente divino, es un paraíso. Está todo preparado para la Navidad, todo armado, donde encontramos los Papás Noel grandes, las fábricas de chocolate, bueno, divino. ¡Gracias!